Me presento un libro, es narrativa, y habla del maltrato a la mujer, de aquellas que son víctimas de golpes, malos tratos, ofensas, amenazas. Me presento hechos de la vida real, varios hechos de mujeres violentadas, mujeres maltratadas, que han salido adelante. Entonces, este libro, el objeto es de que las mujeres se den cuenta cuando se encuentran dentro de ese marco de violencia, para que sepan diferenciar que no es normal que sean maltratadas. Pues aquí les cuento casos prácticos de mujeres y les digo cómo han salido de esa violencia, cómo deben de ser fuertes, cómo deben de descubrir cómo se encuentran siendo maltratadas. Y también en las instancias que puedan recurrir, también se las mencionan.